El momento ha llegado. Bienvenidos. Bienvenidos. Al único programa en la radio donde te podrás divertir y también asustar. Este es el cartel de la mega. Prohibido para menores de edad. Por esta semana yo soy el tripadán y tres palacios y contándole a usted que hoy en el cartel paranormal luego a las nueve de la noche estaremos escuchando historias de miedo de las cárceles. Claro, hay muchas historias reales de las cárceles que dan miedo, pero nos vamos a inclinar hacia lo paranormal, que es lo que llega a las nueve de la noche. Se habla de mucha brujería, se habla de los duendes en las cárceles. Si usted está en una cárcel, y sé que puede llamar porque aquí llaman los que están ahí privados de la libertad, llaman los que trabajan en las cárceles, porque si no, en las cárceles no hay teléfonos. Ah, ¿cómo que no? Aquí se la pasan llamando. Entonces, después de las nueve espero que me llame para que me cuente qué ha visto de paranormal en la cárcel en cuanto a brujería, en cuanto a rituales, en cuanto a hechizos, fantasmas. En las cárceles muere gente y se cree que hay actividad paranormal. Eso va a ser a las nueve de la noche, pilas. No se pierdan historias de miedo, de terror, paranormales desde las cárceles. Tendremos varios invitados contándonos de rituales, de películas, de libros, todo relacionado a cárceles esta noche luego de las nueve, para que no se lo vaya a perder. Por ahora, en esta primera parte, los huesitos de marrano son protagonistas. Hasta los jueves, cuando nos reímos muchísimo, donde usted, espero que mande su huesito de marrano, para enviarlo, lo envía como nota de voz al número de WhatsApp que le voy a dar. Tome nota. 311-545-9729. 311-545-9729. Ese es el número de WhatsApp para que usted mande nota de voz. Y ahí ya, ahí pulpito, no jodamos al aire. Gracias, que me jodé aquí los audífonos. Déjelo ahí, quítico. Gracias, nene. Polen la producción. Bueno, muy bien. Entonces, usted puede mandar, repito, al número de WhatsApp, 311-545-9729, su huesito de marrano. Ahí, cuando mande la nota de voz, bájele el volumen al radio, porque si no, mi voz va a quedar allá al fondo. Y se va a oír una chambonada su huesito. No le meta grosería, porque si no, no sale al aire, porque aquí lo mocha el productor. Entonces, baila. ¿Listo? A mandar huesitos al 311-545-9729. También la línea estará habilitada, como todos los jueces, para que usted llame y se queje. Ya voy a arrancar una queja de ejemplo. En cualquier momento llegará la, no la sección. Cuando le entre la llamada, usted dice, tripas es para quejarme, tripas es para poner un anuncio clasificado de mi tienda en Instagram, tripas es para pedir un retro, tripas es para echar un huesito. Los jueves, aquí nos descualquieramos en el cartel de la mega, se vale lo que se le dé la gana cuando entre la llamada. Oiga, y pongo la queja, es viral un video que circula en las redes, que es igual a todos los videos que cuando roban en Bogotá. Qué hijo de madre de inseguridad, pero ahí fue noticia uno en el sector de Niza, eso es abajo de la autopista norte, con 127. A un carro, a un carrazo, eso es como un Porsche, algo así, un carro deportivo muy lindo. Llega un tipo en una moto, bueno no, la moto está parqueada sobre el andén, para que se haga una idea, como quien dice en la ciclorruta del andén. Allá está parqueada la moto, pero ahí ni que era de ciclorruta o bueno. Y el que se baja con el revólver, coge al man, al piloto, al que va conduciendo, le mete el revólver ahí en la ventana, pásenle una vaina y como que le quitan una maleta, alguna vaina, y el tipo sale corriendo, se sube en la moto y arranca la moto. Qué impotencia, ¿no? Y a uno le pasan mil cosas por la cabeza, el que graba es el carro que está atrás, que es como un taxiviris por el color. Pero yo digo, el carro que está al lado, o sea, al que roban está en el carril derecho, son tres carriles, está en el carril derecho. Al lado izquierdo hay un carro que fácilmente hubiera podido matar al ladrón. Es que, y yo digo, huepucha, yo fuera ese carro, ¿qué hago? Porque es que está más atrás, un poco más atrás, o sea, de verdad, pensando de manera triponga, usted puede mandarle el carro, claro, vuelve miércoles el Porsche, porque le estrella la puerta al piloto, pero cogerlo así de lado y partir al man, claro, se le pasan muchas cosas por la cabeza, no estoy haciendo que sea violento, pero me pongo en esa situación que usted diga, huepucha, están robando al man de al lado, mandarle el carro y atrapar al ladrón con las latas. Claro, el de la moto cuando vea eso saldrá pitado, deja morir al amigo, o el miedo que a uno le da es que el de la moto también esté armado, se venga. Y pierda uno. Y pierda uno y le meta tiros, ¿no? Al que está, porque los que van en los carros muy pocas veces están armados, en la realidad. Es muy raro que un carro, pues la persona que en el carro vaya armado. Entonces uno dice, huepucha, qué impotencia, ¿qué hace uno viendo? Y usted piénse lo que, usted ve que al carro al lado lo están robando, que su carro podría mandárselo al ladrón, o sea, que tiene todo el chance de mandarle el carro y levantar al ladrón o cogerlo contra el otro carro y espicharle las patas. O quedarse quieto como en el video que nadie hizo nada. Claro, al de atrás le queda difícil porque no se puede abrir y atropellar al man, porque hay trancón, imagínese un trancón. Pero el que estaba en ese video al lado, en el carro del centro, sí fácilmente hubiera podido meter el cabrillazo, porque tenía espacio, el carro adelante no estaba tan pegado, y hubiera podido levantar al ladrón o cogerlo contra el carro. Pero claro, es que usted cuando ve un revólver en la mano... No, eso es difícil, es delicado. Se aculilla uno. Porque uno no sabe, puede ser porque ya ha pasado, que roban con los revólveres estos de juguete, pero uno no sabe. Pero imagínese usted coger y atropellar al tipo y que el tipo quede ahí y le meta un tiro al del carro deportivo. Baila, sí. Y uno diga, juepucha, le disparó por mi culpa. La embarré. La embarré, claro, porque usted dice, listo, lo atrapé, pero el man queda vivo y con el arma le disparó al del deportivo y de paso le dispara a uno. Claro, uno dice, en ese momento cuando uno ve el video, dice, y el del carro al lado, ¿por qué no lo levanta? O sea, pero es que en eso... Primero en ese momento uno no sabe cómo reacciona. Sí, exacto. Cuando usted un revólver a lo mejor se agacha, usted dice, se armará una balacera, usted trata de salir de ahí como sea, hasta empieza... Lo máximo que la gente hace es como pitar, ¿no? Pitar y al alboroto. De pronto aparezca un policía por ahí. Pero usted dice, juepucha, yo huyo de la escena antes de que esto se arme una balacera acá. Lamentablemente sí. Por eso es que roban así, porque hay que pensar con la mentalidad del ladrón. Un revólver intimida mucho e intimida alrededor. Entonces usted dice, si le mando el carro, pero por mi culpa o le meten un tiro al del otro carro, me gano yo un tiro. O me gano un enemigo de por vida, ¿no? Claro. Esa es la otra vaina. Que esas bandas son bandas diampones. Organizadas. Organizadas. Entonces usted dice, ah, este fue el que nos echó, el que nos mató al amigo, o por culpa de este capturaron a nuestro amigo. Sí, señor. Y, juepucha, o sea, qué impotencia. Ahora, claro, empiezan a grabar ya cuando el tipo tiene el revólver abajo y que le piden algo al del carro deportivo. No, ahí no puedo juzgar si el del carro deportivo tenía el vidrio abierto. Porque claro, uno dice, ah, ¿para qué tiene el vidrio abierto en Bogotá? De pronto lo tenía cerrado, porque es que el vidrio no muestra, como el que está grabando está atrás. Sí. A lo mejor lo encañonan y el tipo baja el vidrio. Pero le sacan al man, ¿qué, Dani? Una maleta, una maleta, sí. No, no, no. Es muy rápido, como algo y una maleta. Sí le sacan una maleta. O sea, sí le sacan, yo creo que es como la de Ita del Solar y como un morral. Sí. Entonces, repito, quién sabe si lo venían chequeando de un banco, de algún lado. Qué embarrada. Y el tipo, porque uno dice ahí, uy, en Bogotá no puede andar con el vidrio abajo y en muchas ciudades. Por más de que usted tenga el vidrio arriba, excepto que usted sepa que su carro es blindado, pues usted no baja el vidrio. Y le dice, idiota, dispare a ver. No me pasa nada. Pero pues de pronto no es un carro blindado y el tipo tenía el vidrio. Por más de que lo tenga arriba, usted le muestran un revólver. Miércoles, uno baja el vidrio. Claro. Y entre, o sea, al menos que uno pueda acelerar, pero repito, están en un trancón donde el carro no puede, no puede circular. Entonces, qué vaina eso, ¿no? Qué impotencia tan berraca. Y esto es pan de cada día. Yo en mis historias de Instagram a veces subo robos ahí cada rato que me envía la gente. Esto es pan de cada día. Entonces ya uno no sabe qué hacer en Bogotá. A ver, que suba el vidrio. Sí, pero si le ponen un revólver a usted contra la ventana, se jode. Que no ande con el vidrio abajo de acuerdo, no de papayas. En Bogotá y en muchas ciudades no tenga el vidrio abajo porque es más papayazo aún. Pero, ¿ahora qué? Entonces va a tocar mandarle a poner blindaje a los carros para uno ir tranquilo a sacar plata a un banco. Al final vamos a terminar, Dani, sin poder sacar absolutamente nada. Pero usted que lleva su maleta con un computador o que usted tiene que ir a un banco, ¿verdad? Hacer un negocio. No. Claro, hoy en día hasta da miedo retirar dinero. Exacto. Pero hay gente que le gusta sacar su dinero en efectivo. Sí, señor. Porque hoy en día todo electrónico. Hermano, ya le transfiero los tantos millones. Listo, y va para su cuenta de una. Pero lamentablemente hay gente que dice, solo efectivo. O van al banco y sacan dos millones de pesos, cinco millones de pesos que necesitan, quién sabe para qué. Y ahí es cuando lo chequean. Exacto. Y dicen, ese man que va a montar ahí lleva plata. Claro. Muéstrale el revólver, hermano, y ese afloja. Entonces, qué vaina tener que arrancar con eso. Pero sí, está alborotada la inseguridad. O bueno, sigue alborotada la inseguridad porque esto no se detiene y videos de estos hay todo el tiempo del mundo. Por eso da mucho culillo andar en las calles de Bogotá a si usted tenga el vidrio abajo, tenga los vidrios negros, porque lo vienen chequeando a usted. Baila. Lo vienen chequeando, entonces uno, si saca plata a un banco, ¿qué puede hacer? No, lo mejor que uno... Y con otros cuatro carros y amigos armados, porque... No, es que Dani, yo pienso una cosa, también uno no tiene que dar tanta papaya en ese tema. Pero que siempre, Dani, hay una transferencia para hacer, siempre hay un cheque para recoger, es más fácil por ese lado. Pero qué tristeza que usted ya no puede disfrutar ni siquiera un celular. Es que estamos hablando que ya un celular vale siete millones de pesos. Sí, obvio también, claro. O el último celular de alta gama, son siete y un ladrón de esos, dirá, hermano, eso es un millón en efectivo que nos dan, o qué sé yo. Claro. Entonces ya no se puede tener un buen celular, ya no se puede tener nada, qué miércoles eso. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Cuidarnos en lo que más podamos. Muy buenos comentarios del concierto de Rosalía Noche en la ciudad de Bogotá. Por ahí la vi echando pan de bono, pan de yuca, que le dieron ahí. Sí, y comió y todo, que muy bueno el show, me comentaron que nada de pirotecnia, nada, sino todo muy como teatral, muy berraco, bailarines, canto, actitud, muy chévere los comentarios de Rosalía. Se acerca nuestro Omega Land, 22 de octubre. Sí, señor, sábado. Eso ya es un mes y medio, pero eso se pasa volando. Eso rapidito. Los que están preguntando por boletas, pilas, pilas en la mañana, en el mañanero, jodan a chirria en la mañana. En el mañanero y en el megáfono por la tarde con Andreita. Para que se ganen boletas. Yo sí soy todo miércoles, yo sí no regalo nada. Sí. Entonces al tripas y jueves, pero bueno, que se puede. Y me daño soy viendo Rod, maldita sea. Me quiero reír, ¿sabe qué? Me quiero reír pulpo, así que bienvenido al cartel ahorita después de la primera tanda de huesitos, línea abierta, eche su huesito y nos vamos con retros, pero vamos a arrancar con una tandita de huesitos de una. Sin mente. Sí, vamos a reírnos, vamos a ponerle a buena actitud porque llega uno de esas noticias estresados. Usted ahorita está en un tránsito y dice tripas, me dejó preocupado, me dejó preocupado, no sé qué. Pero bueno, vamos a reírnos, bienvenidos al cartel, es noche de jueves. Buenas noches, buenas noches la mega, aquí va mi huesito en Marrano desde Turbana, Bolívar. Llega el jefe, jefe de la cantera y le dice, bueno señores, ya está, ya está cantera, ya se acabó la explotación, fueron 60 años de explotación, ahora nos vamos para otra, para otra cantera que va a durar 100 años y sale el viejito de 80 años y caja patrón y cuando terminemos esa cantera ¿para dónde vamos? Ahí viene, ¿dónde, hermano? El de Cúcuta, hermano, ahí vamos con el huesito y van dos pollitos normales ahí por la calle, tipo Alejandría aquí de Cúcuta, hermano, cuando pasan por una asadera de pollos y se quedan mirando uno y dicen que iba al otro, uy hermano, yo el calor me lo aguanto, pero esa varilla por el cúcuto y no me lo aguanto. Salud en Santiago del Chile. El juezito mío es, una vez estaban peleando dos cieguitos y para allá gritaron, cogió un cuchillo y los dos arrancaron a correr. Y era la mega, buenas noches, con Carlos de Bagué para el mundo y Colombia. Llega y dice, sube un borracho en bus y dice, buenas tardes, señoras y señores, necesito un marica. Y todo el mundo voltea, mira, dice el borracho, no, todos no, solo uno, solo uno. Hola la mega, buenas noches, un saludo desde Dallas, Texas, soy Fernando, este es mi huesito, llega la esposa donde el marido y le pregunta, amor, ¿tú tienes otra? Y el marido le responde, no, yo le meto la misma a todas. Estaba de Arillanqui tomándose un tinto con Don Omar y llega a Lunitune y lo riega. Buenas noches, la mega, saludos, desde Cali, ahí va mi huesito. ¿Usted sabía por qué un centavo estaba cansado? Porque no se había sentado. Estaba una vez Juanito en la clase, le dije, a ver, Juanito, cuéntame, profesora. Estamos en la clase en español, le necesitó oraciones con la palabra supongo. Dice, bueno, profesora, pues mi abuelita entra con un papel periódico al baño. Dice la profesora, ¿cómo así, Juanito? ¿Y dónde está la palabra supongo? Pues profesora, pues supongo que va a ir a jimba. Jejeje. este es el cartel de la mega de domingo a jueves de domingo a jueves. El cartel de la mega. El cartel de la mega. El cartel está al aire a solicitud de ustedes. El video de la rat, no, es que las ratas son bonitas. A mí los ratones me gustan. No, el video de estos hijos de... El video de estos hijos robando, ya está en la cuenta de el cartel de la mega. El cartel de la mega, el que se ha vuelto viral. Y hay muchos otros, hay otros en la carrera que dicen que son los mismos de esta moto, pero el que les he contado ahorita del carro este deportivo, ya está en la cuenta el cartel de la mega y dejamos una encuesta. ¿Qué haría usted? Y ahí, ¿qué haría usted? O sea, el de... Pucha, es que hablamos ahorita que angustia, que impotencia, a mí me da una piedra y me hace usted decir, le echo el carro, no le echo el carro, me meten el tiro, hago que maten al otro. ¡Ah, güey! Malditos, güey. Uy, no, no, no. Ahí está el video, la cuenta del cartel de la mega, a mí me da piedra a ver esas vainas y por eso es que ustedes a veces me oyen que critico mucho a Bogotá, pero es que salir es estresante. Sí. Caminar, ya no se puede. Esta mañana que caminé unas cuantas cuadras para una reunión, camina uno aculillado. Claro. Y yo pongo mi celular en silencio en el bolsillo mientras camino y digo, y con el perdón de los motociclistas, usted va caminando y se orilla una moto en el andén y a uno le tiembla todo. Y más cuando lleva pato. Todo. Más cuando lleva pato. Y de pronto se orillaron a que se va a bajar a alguien y está buscando una erección el amigo domiciliario, pero uno va caminando y se orilla una moto y en 3, 2, 1 se popoció uno. Claro. Entonces, qué mamera de verdad y yo no sé, en Bogotá de Alcalde no me acuerdo. Bueno, muy bien. Usted puede llamar a quejarse, puede llamar a anunciar su emprendimiento. Eche un huesito, pida un retro, lo que se le hagan a los jueves, nos descualquieramos. Sí, señor, bien pueda. Lo complacemos a usted en lo que quiera. Ayer ya tenemos muchos casi infieles, volver al futuro y bueno, vamos a abrir las líneas. Vale. Vamos a abrir 601-288-418. Buenas noches, ¿quién habla? Miguel Ángel Hernández Materón. ¿Qué hubo Miguel Ángel? ¿Cómo me le ha ido? Bien, llamo desde Soacha, Cundinamarca. Desde Soacha para el mundo, ¿cómo le fue hoy? Bien, y estoy de cumpleaños y no tengo para la torta ni para la pinta. Ay, no, ¿y está de cumpleaños hoy? Sí, hoy, estoy de cumpleaños. ¿Y qué va a celebrar el fin de semana o no hay ni plata para celebrar? No hay plata, no tengo ni para la pinta ni para la torta. ¿Y no tiene quien le parta el bizcocho ni siquiera, no? No, ni las novias. No, hermano, estamos, Dios, pero bueno, ¿en qué lo complace el cartel? El cartel es muy bueno porque a mí me gusta todo. ¿Le gusta todo? Los programas y todo. Bueno, ¿y qué quiere esta noche? Quiero, quiero que me den para la torta y para una pinta bien bonita. Qué huesazo, qué huesazo. Bueno, ahí está. Muy bien, pero por lo menos feliz cumpleaños para nuestro amigo en Soacha. Miren, un feliz cumpleaños dedicado al cartel. La mega buenas noches, vamos a ver. Mientras entra la llamada, envíen huesitos. manden, manden, manden. Como nota de voz al WhatsApp, 311-545-9729, 311-545-9729 porque ya viene otra tanda y necesito que usted envíe huesitos porque si no envía pues no hay tanda de huesitos. La mega buenas noches. No, pero ¿para qué cuelga maldita sea? Yo estoy de mal genio con los rateros y usted ya mando a joder. Así son. A ver, a ver. Aquí, ¿quién llegó? La mega buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Qué hubo? ¿Quién habla? Camilo, de Bucaramanga. ¿Y por qué está aburrido, Camilo? No me da quinchar, no me da quinchar el Bucaramanga. Está aburrido. Que disculpe por lo de anoche, por lo de la mecha. Pero bueno, cuente, ¿para qué somos buenos? Bueno, Dani, saca un huesito. ¿Uy? ¿Sabes cuál es el animal que salta más alto que las casas? ¿El animal que salta más alto que las casas? No, ni idea. Sí, todos porque las casas no saltan. Me emberracan esos huesitos donde caigo como un idiota. Pero bueno, bueno, eso está bien desde Bucaramanga con actitud para los huesitos. ¿Quiere anunciar su emprendimiento de Instagram? Aproveche que le hago publicidad al gratin. Al gratin y aquí vale harta plata. ¿Quiere echar un huesito? Puede hacerlo, lo que necesite. Ahí está la línea abierta, 601-288-4218. La mega buenas noches. La mega buenas noches. La mega buenas noches. Amigo, sí, usted, el que tiene el radio autovolumen. Aló. Eso, señorita, bájale el volumen, por favor. Bájale el volumen, ay, qué disculpe. ¿Quién habla? ¿Quién habla? No escucho. Dame un segundo. Óigame por el teléfono, o no por el radio, por el teléfono. No escucho. ¿Ya me oye?